El sacrificio de Cristo Diga conmigo beneficio del sacrificio de Cristo Esta enseñanza tiene como objetivo que tú sepas lo que Jesús compró para ti Necesitamos conocer que es lo que la herencia de Jesús nos ha dejado Nuestra lección de hoy, número 5 de este año 2019 Hay victoria del sacrificio de Cristo Dile, dile, dile fuerte, hay victoria del sacrificio de Cristo Levanta tu manito y di, hay victoria del sacrificio de Cristo Yo no sé cuáles sean tus luchas, pero hay victoria del sacrificio de Cristo Yo no sé qué estás enfrentando, pero hay victoria para ti en el sacrificio de Cristo Y eso es lo que Dios quiere enseñarte hoy Pensar que el efecto del sacrificio de Cristo Trae solamente efectos espirituales y religiosos Es subestimar el poder de Dios y la obra redentora de Cristo El sacrificio de Jesús afecta al ser humano de una forma integral Es bien cierto que el principal problema del hombre es el pecado y su separación de Dios Pero hay otras áreas que también afectan al ser humano y que Dios necesita ayudarle a restaurar El religioso solo está pensando en cómo religiosamente Jesús lo afecta Entonces interpreta el sacrificio de Cristo como un manual para los ejercicios espirituales Soy cristiano, oro, me congrego, ayudo, me bautizo Pero todo eso es verdad Pero si no sigues a otras áreas de tu vida El evangelio de Jesús no podrá tocarte integralmente Uno de los edificios que alquilamos antes de estar aquí Era con unos hermanos africanos con un corazón maravilloso Siguen siendo mis hermanos, los amo profundamente Pero cuando un día vimos ratones en la iglesia Le dije al pastor, hay ratones en la iglesia Y él me dijo, es normal Y yo, es normal para ti, pero no para mí Y tuve yo que hacer de administrador del edificio para sacar los ratones ¿Por qué un hombre como esos está cargado del amor de Dios Pero no puede afectar otras áreas de su vida, el evangelio? ¿Por qué un hombre como esos está cargado del amor de Dios Pero no puede afectar otras áreas de su vida? Porque a él le enseñaron que el evangelio era para el rito y no para la vida Pero el sacrificio de Jesús te tiene que afectar integralmente Nosotros podemos aceptar que Jesús nos da la vida eterna Que su sacrificio nos libra del pecado ¿Pero por qué se nos hace imposible creer? Que ese mismo sacrificio me puede dar la victoria en todas las áreas de mi vida ¿Por qué no entender que ese mismo sacrificio es la victoria en todas las confrontaciones que yo tenga que emprender? Alguien que ha confiado su vida a Jesús No puede pasar por esta tierra como un perdedor y fracasado Es cierto, puedes perder en un momento Puedes fracasar en algunos proyectos Pero Jesús te garantiza realización Jesús tiene que levantarte de tus tiempos de caída Tú puedes perder hoy pero Jesús está ahí para levantarte Tú puedes haber fracasado yo no sé cuántas veces Pero Jesús estará siempre para darte otra oportunidad No puedes conformarte a ser un fracasado tan solo porque tienes un tiquete a la vida eterna Si el que te dio la vida eterna te ama Te da lo que requieres para vivir dignamente en tu paso por la tierra Y entonces aparece una pregunta Bueno, es que ser cristiano es no tener sufrimientos Por supuesto que es tener sufrimientos Tú estarás pensando en tantos mártires que dieron su vida por Jesús Gente que esperó y dio testimonio de Jesús y los mataron O cuánta gente fue buena cristiana y murió en medio de sufrimientos O cuánta gente fue buena cristiana y murió en medio de sufrimientos Diríamos que esas personas no eran buenos creyentes Por supuesto que no Eran excelentes creyentes El sufrimiento es parte de la vida cristiana Y Dios que nos dio ocho mil promesas directas No nos promete que no sufriremos Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones Pero después dijo confiad yo he vencido al mundo Esa frase confiad yo he vencido al mundo Significa que hay algo más grande que el mundo que te puede sacar de tu derrota Por qué alguien que confía en Jesús termina su vida con un aparente fracaso Por qué gente que entregó su vida como los apóstoles murieron literalmente por Cristo El primer mártir de la iglesia Fue apedreado Le dieron despedradas Y sabe que hay algo muy curioso Él vio el cielo abierto Y vio Jesús a la diestra del Padre Ese era el momento para que Jesús viniera y lo ayudara Ese era el momento para que Jesús bajara y lo matara todos de una vez para defender a a su muchacho Lo vio sentado en su trono Si yo hubiera sido este mártir Esteban yo me amargo Si yo hubiera sido ese mártir Esteban 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 Estaba sentado allá y yo aquí padeciendo Pero sabes Él recibió la revelación Que el triunfo de un creyente no es vencer todo en la tierra sino estar seguro en el cielo Y escúchame Dios quiere que tú tengas victoria y paz en la tierra Pero cuando esto Dios no te lo vaya a dar es porque te tiene listo el lugar en el cielo Mientras tú no veas a Cristo sentado a la diestra del Padre tienes derecho y obligación de pelear por fe tus victorias Algunos cristianos han sido llamados para sufrir por causa del nombre No estoy hablando de los que sufren por causa de su desobediencia No hablo de los que sufren por falta de sabiduría No hablo de los que sufren por meter la cabeza donde Dios les ha dicho que no la metan Estamos hablando de gente que sufre por causa del nombre de Jesús Esa persona puede morir por ese nombre Ser apedreados Y todos podrán decir fracasó Pero esa persona muere en realización y en gloria Realización porque siente que para eso le dieron la vida Y gloria porque sabe que en el momento en que salga de la tierra hay una gloria mayor que lo esté esperando en el cielo Usted dirá Dios, a mí no me vas a llamar a eso, por favor Bueno, eso no lo decides tú, eso lo decide Él Pero a donde Dios quiere llevarnos hoy Es a no permitir por ningún motivo Que nuestras vidas terrenales sean una experiencia de fracaso y derrota Por no conocer las garantías del sacrificio de Cristo Ser un derrotado por falta de fe en las promesas O ser un derrotado por falta de persistencia De coraje o de decisión espiritual Tú tienes que pelear por tu victoria Jesús murió y resucitó para que tú tengas la victoria Tu deber es pelear por esa victoria Hasta el último suspiro de tu vida, pelear como un buen soldado Que si la victoria no la ves Habrás conquistado algo más grande que lo que tú esperabas alcanzar Primero respeto en el cielo porque en el cielo respetan al hombre y mujer de fe Y segundo Tus hijos no tendrán lo que tú estás esperando para ellos Pero tendrán el ejemplo de un hombre, de una mujer de fe Que peleó hasta el último momento confiando en su Dios Y esa será una fuerza que los haga ellos pelear Para recibir lo que tú no alcanzaste a recibir Una frase muy linda Diga conmigo Hay victoria en el sacrificio de Cristo Dígalo, hay victoria en el sacrificio de Cristo Esta frase se puede usar en todo en la vida Hay victoria por el sacrificio de Cristo para el pecado Hay una victoria en el sacrificio inteligente que el hombre haga Todo el que quiera vencer debe ser adiestrado en sacrificio Si no es con sacrificio lo que tú llamas victoria no es victoria Se llama victoria a lo que tú empujaste a fuerza de persistencia y de fe Tú quieres vencer en la tierra Tú necesitas ser persistente y sacrificarte Y escúchame hay muchos enemigos para tu victoria Muchos, muchos enemigos se te oponen Pero el peor de los enemigos y más duro de vencer Te va a sorprender cuando te diga el nombre de ese demonio Es un corazón sediento de comodidad Tu deseo de comodidad es tu principal enemigo hacia la victoria Y como nos ha dicho el Espíritu Santo en otras ocasiones Eso es lo que esta sociedad inyecta a la gente Vive cómodo Mientras pierdes tu vida espiritual Mientras pierdes tus hijos Mientras tu hogar se destruye Trata de distraerte con asuntos materiales Pero que nada ofenda o dañe tu comodidad ¿Por qué no vamos a un evangelio? Cambia por cómodos ¿Por qué un día no vamos a la iglesia? Por cómodos ¿Por qué no obedecemos lo que Dios nos pide por cómodos? ¿Por qué no obedecemos lo que Dios nos pide por cómodos? Escúchame yo espero que el Espíritu Santo te despierte hoy Este es un espíritu inmundo que bloquea el Espíritu Santo en ti Sabes yo también quiero comodidad Yo tengo dos sillas en mi casa para recostarme a falta de una o dos Porque el perro me quitó una Y ese perro es intocable que ya está viejo Ya no se puede tocar Y ese perro es intocable que ya está viejo Y ese perro es intocable que ya está viejo Porque ya está lleno de ronchitas y todo Pero escúchame Me gusta la comodidad Pero sabe que descubro Que casi nunca me puedo sentar y acostarme en esos benditos sillones Casi nunca A veces me siento en el sillón Lo estiro Tomo el control para ver programas de animales Que es lo que no me gusta a mí Pero como en la casa me sacaron de mi oficina Y me la pusieron ahí cerca Miro para el escritorio Y el Espíritu Santo me recuerda cuántas cosas hay que hacer Para salvar esta ciudad y esta nación Colteo mi silla Y le digo a Angie Regalame un tintico Y me siento en mi escritorio otra vez Porque sé que la comodidad es un instrumento Para hacerme un inútil Because I have realized that comfort Is an instrument that wants to make me Makes me useless Say it with me Pastor entonces no compro nada que me haga cómodo So pastor I should not buy anything that makes me comfortable Cómpralo pero yo creo que no lo vas a poder usar mucho Buy it but I can tell you You're not going to be able to use it as much Uno quiere decir que televisor en la pieza Yo cuando puedo ver un televisor en mi pieza Televisor para el niño atrás Yo cuando he podido ver un televisorcito No sé que le pongo en el carro a él Jamás eso no es para mí ¿Sabe por qué? Porque cuando la comodidad te invade Te roba la esencia del Espíritu Santo Yo no te estoy diciendo que te vuelva a tsunami Y que uno de los pioneros Que vayas a aprender calefacción con leña Pero lo que yo te puedo decir es La comodidad te hace inútil Pero lo que yo te puedo decir es que That feeling of being comfortable All the time makes us useless ¿Hablamos de la victoria y el sacrificio de Cristo? Sí o no, dígame pues Anímeme, dígame Dale, dale Rubén Dígame, dale Rubén Anímeme Yo me siento como que Como que me están matando con los ojos Escúchame Tú has sido determinado por Dios Para vencer en todas las áreas de tu vida Quiero que eso lo pongas en tu cabeza Y en tu corazón Dios te creó para ser vencedor Y más que vencedor No creas que cuando Dios te dijo Te hizo, dijo Ahí voy a ser otro fracasado más Que me glorifique Dios no es padre de fracasado Dios es padre de hombres y mujeres Con propósito en la tierra Y como no podías vencer por el pecado y tu naturaleza Jesús vino y murió para que tú puedas vencer Escúchame esto Jesús asumió Todas las posibilidades de fracasos tuyas en sí mismo Cargó todo el fracaso de la raza humana Para que los hombres puedan vencer Es decir, no solo tienes la capacidad de vencer Porque eres diseño divino Sino que tienes derecho a vencer Porque se pagó el precio de tu victoria Vamos a Isaías 53 Un texto muy conocido Vamos a hacer una especie de paráfrasis De algunos versículos Leemos en español Y vamos comentando rápidamente Ustedes siguen en inglés y español en su pantalla Versículo 4 dice Ciertamente Llevó en nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros los tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Escúchame Todos estos dolores Fueron puestos sobre Jesús Esos dolores eran los tuyos y los míos Allí hay una secuencia de lo que Jesús sufrió Primero fue azotado como un delincuente Cada que la vida te sale con sorpresitas Son azotes que el diablo te está dando Cada que la vida te ha dado un azote Jesús dice Eso es mío Es para mí Jesús fue azotado para que el azote tuyo fuera sobre él Ese azote puede ser un pecado Ese azote puede ser un hijo que está más perdido que Judas Ese azote puede ser una enfermedad Son azotes, golpes que vienen en la vida Jesús puso su espalda por ti Después del azote Dice que fue herido La herida fue herido Esa herida es como parte del castigo por el delito El azote es el golpe Pero la herida es lo que queda Yo no sé cuántos azotes te han dado en la vida Algunos ellos mismos se azotan con su mala forma de proceder Algunos buscan el lugar Pégame por acá por favor Y ahí se acomodan Jesús dice Yo recibo el azote Pero los azotes dejan heridas Amarguras Consecuencias Caminos cerrados Esas heridas Jesús las llevó en sí mismo Si tú te sientes herido en cualquier área de tu vida Jesús llevó esa herida La herida es parte del castigo Por el delito Es decir Las heridas son el resultado De haber sido De haber actuado De una forma equivocada Diga conmigo azotado Herido Y después dice Abatido ¿Qué es eso? Abatido Se usa mucho en las noticias La policía sorprendió un atraco en Jane y Finch Y uno de los delincuentes fue Abatido ¿Qué significa? Que lo mataron Se murió Abatido Lo último fue que Jesús pagó con su propia vida La dimensión del delito que Jesús llevó era digno de muerte Así que yo no sé cuál sea tu pecado y qué es lo que tú has hecho Pero si merecen la muerte Ya Jesús la llevó No hay un pecado que Jesús no pueda solucionar del hombre Y no me vaya a salir ahora con teología barata De que la blasfemia contra el Espíritu Santo Eso es un asunto para cristianos caprichosos Que quieren violentar al Espíritu Santo No ese es el caso del que estamos hablando Sea cual sea su pecado Jesús lo llevó y Él se murió por él Lo que usted ha hecho es digno de que lo maten Usted puede responder Ya murieron por mí Por mí me pagó la muerte Versículo 5 Más Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Además de todo este proceso que hemos hablado A Jesús lo hirieron por tu rebelión y la mía ¿Qué significa esto? No fue solo tu pecado y tu mal actuar Cuando digo tu pecado involucra en mi ambiente El tuyo o el mío somos iguales Somos de la misma raza No fue solo por el pecado Sino que hay un momento en que tú te le has rebeldizado a Dios Yo no creo A mí no me parece Yo no estoy de acuerdo Para mí Esa rebelión contra Dios Podría decir Dios Bueno yo te quise salvar Pero tú no estás interesado Va para afuera Pero cuando tú te la das De que sabes más que Dios Y te le rebeldizas Al que te puede salvar Jesús dice Déjame yo meto la mano Y que yo sea el que me hiera Para poder salvar ¿Cuántas heridas Sufre Jesús Por nuestras rebeliones Contra Dios? ¿Usted sabe cuánta gente No quiere saber del Evangelio Por la rebeldía De los evangélicos? ¿Y Jesús vuelve a ser herido Por ti y por mí? Así que aún Enfrentándote a Dios Sigues teniendo solución Jesús fue tentado en todo Pero hallado sin pecado Dice la Biblia La razón por la que padeció No fue por su pecado Sino por el nuestro Él recibió el castigo Para que a nosotros Nos dieran paz Y después habla De la llaga Por la que hemos sido curados Hola una pregunta ¿Qué es una llaga? ¿Qué es una llaga? ¿Qué es una llaga? ¿Qué es una llaga? Ok ¿Es igual a una herida? ¿Sabe cuál es la diferencia Entre una herida y una llaga? ¿Sabe cuál es la diferencia Entre una herida y una llaga? El tiempo El tiempo convierte Una herida en llaga ¿Qué significa? Que tú eres Tú tienes Aparentemente Deberías tener la herida Por tu pecado Jesús lleva esa herida Pero como tú sigues En la tierra Actuando bajo Una condición de pecado Y una naturaleza Contraria a la de Dios Lo que era una herida De desobediencia Se te vuelve una llaga Y entonces Jesús dice Póngame la llaga A mí también Es decir Lo que esta persona Haga De aquí en adelante Que se convierta En una llaga Por la herida Yo lo asumo Para mí también Es decir Tú tienes la seguridad De perdón eterno Los que quieren desobedecer Dirán Entonces yo voy a pecar Tranquilo Que a mí me perdona Eternamente Dígale que está a su lado Dígale que está a su lado Despierte papito Para que lo perdonen Tiene que arrepentirse Y quien habla así No está arrepentido De nada Solo está buscando Un tiquete Robarle a Dios El tiquete del bolsillo Para seguir pecando Dios no es tonto Si usted está buscando En la Biblia Una autorización Para pecar Encuéntrela Que se va a ir al infierno Con Biblia y todo Una cosa es caer Intentándolo Otra cosa es saber Que la palabra Es una alfombra Y tú tirarte Ojo con el golpe Tú constantemente Tendrás perdón En tus deficiencias Y en tus errores Tratando de hacerlo bien Versículo 6 Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Más Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Angustiado Él y afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Y como ovejas Adelante de sus Trasquiladores Enmudeció Y no abrió su boca En su sacrificio Jesús no protestó ¿Por qué Jesús No protestó En medio del sacrificio? Escúchame esto Que es bien profundo Para tu corazón Porque para Jesús Era más poderoso El sacrificio De su justicia Y su santidad Que el dolor De los hombres En su perdición Después lo explico Con plastilina En dos partes ¿Por qué Jesús No protestó? ¿Por qué hay algo Más poderoso Que la justicia Y la santidad En Jesús? Porque hay algo Más poderoso Que la justicia Y la santidad En Jesús Y es el amor Por los que no pueden Salvarse ¿Por qué hablo yo De la justicia Y la santidad? Estamos hablando De que Jesús Fue injusto O que pecó Estamos hablando De que no era justo Que Él muriera Y que su vida De santidad Le garantizaba Que nadie Lo podría tocar Menos la muerte Que es el resultado Del pecado Pero Jesús dijo Dejo la justicia Y dejo mi condición De santo Porque hay que salvar Lo que el Padre Quiere salvar Él sabía Que los resultados De su entrega Eran más grandes Que mantener Una buena fama De santo Y de justo Es por eso Que tenemos Que amar a Jesús Porque Él Ha sido pisoteado Por los hombres Como los hombres Han querido A través de la historia Por venir a salvarnos A nosotros Que muchas veces No damos testimonio De Él Cuando Él pudo Haber llegado A la cruz Y apenas Le fueron a poner O llegarlo Apenas le fueron A poner La corona de espinas Hubiera Hecho el dedo Meñique así Y hubiera acabado Con todo Hubiera matado Todo el imperio romano Una vez para que aprendan Si hubiera hecho Una película Bien bonita Ese día Yo lo haría así Me levantaría Del piso Y haría así Y acabo Todo el imperio romano Ahora sacerdotes Fariseos Aquí defende Que lo voy a juzgar Y me hubiera inventado La televisión En ese momento Para que todo el mundo Me viera Y hubiera hecho un espectáculo Digno de Hollywood Para que aprendan A respetar Porque no es justo Que yo muera Y porque yo soy santo Eso no hizo Jesús Mate Acá ven conmigo Con tal que el Padre Salve Los que quiere salvar Te cuento una cosa Eso mismo está esperando Jesús Que lo sacrifiquen Por cárcel y por juicio Fue quitado Su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado De la tierra De los vivientes Y por la rebelión De mi pueblo Fue herido Toda esa escena De derrota De Jesús Tiene un objetivo Claro Levantarle Una generación Al Padre Porque dice Que después del sacrificio Su generación ¿Quién la podrá contar? O sea Que la vida de Jesús No fue una pérdida Del cielo Sino una siembra Del cielo Hay muchas cosas Que tú crees Que las estás perdiendo Y son semillas Que estás sembrando En la eternidad Hay cosas que tú no haces Porque crees Que estás perdiendo tiempo En vez de entender Que son semillas Que estás sembrando Para recoger fruto mañana Yo necesito Ese espíritu De Jesús Ese espíritu Específico El específico De ser capaz De sufrir La derrota Para que mi generación Pueda vencer Yo no sé Si usted me está Entendiendo o no Pero necesitamos Ser gente dispuesta A ser derrotados Con tal de que Nuestras generaciones Puedan vencer Y llegar más lejos Pero eso lo hizo Jesús Él sufrió la derrota Para que tú y yo Tengamos victoria Versículos 11 y 12 Rápidamente Verá el fruto De la aflicción De su alma Y quedará satisfecho Por su conocimiento Justificará Mi siervo justo A muchos Y llevará Las iniquidades De ellos Ahora escuche Lo que se profetiza Y es que Jesús Va a ver el fruto De su entrega Y sacrificio Y me gusta Y me gusta mucho Esa palabra Dice Quedarás satisfecho O sea que Jesús Va a ver su sangre Sus heridas Su dolor Y cuando vea el fruto Y cuando vea el fruto Que eres tú Y soy yo Se va a sentir satisfecho Le va a decir al Padre Valió la pena Lo sufrido Valió la pena La humillación Jesús Tiene como gran Objetivo De su existencia Ver a otros Justificados Vernos felices Y libres De castigo Él se goza Que la victoria Que le pertenecía A Él Te la hayan dado A ti Por eso lo amamos Y lo seguimos Lo adoramos Y lo obedecemos Porque solo Un alma divina Puede hacer eso Gozarse en que otro Tenga lo que a Él Le quitaron injustamente Ahora Versículo 12 Por tanto Debido a que Él Se goza De lo que ha hecho Yo le daré parte Con los grandes Y con los fuertes Repartirá despojos Por cuanto derramó Su vida hasta la muerte Y fue contado Con los pecadores Habiendo llevado El pecado de muchos Y orado Por los transgresores El sacrificio De Jesús Le proporciona Hombres grandes Y poderosos A su lado Dice que Lo puso Entre poderosos Y grandes ¿Quiénes son Los poderosos Y grandes? Putin Putin El de Rusia ¿Maduro o no? Maduro es de los chiquitos Trump O cualquiera De los grandes Del mundo ¿Esos son los grandes Y poderosos? Según el pasaje Los grandes Y poderosos Son los que Recibieron Todo el poder Y grandeza Que Él tenía Por su sacrificio O sea Él con su sacrificio Te hace grande Te hace poderoso Y ahora El Padre Le da lugar Entre los poderosos Tú serás Señor Para ellos Tú te sientas A mi diestra Y espera Que yo te ponga Tus enemigos Por el estrado De tus pies Dice que Jesús Repartirá Despojos Es decir Que en su lucha Lo que tomas Lo entrega Para aquellos Que lo aman Y lo siguen El sacrificio De Cristo Tiene como objetivo Hacerte un vencedor Tú eres De los grandes Y poderosos Que Dios Ha levantado A costa Del sacrificio De Cristo Tú no puedes Seguir viéndote Como alguien Pequeño Humanamente Cuando lo que era De Jesús A ti Te lo entregaron En tu condición Humana Tú tienes Debilidades Yo también Las tengo Pero espiritualmente Estamos sentados En lugares celestiales Con Cristo ¿Para qué crees Que nos sentaron En lugares celestiales? ¿Para que lloremos Con Dios Nuestra derrota? ¿Para que nos dé Un consuelo Mientras llegamos Al cielo? Te sentaron En lugares celestiales Con Cristo Para que puedas Ver tu vida Con el lente De Dios Y entender Que tu posición Es la de un vencedor Que nació Y fue entregado Por Dios Para vencer Tú tienes Que ver tu vida Desde el lente De Dios Si lo ves Desde el lente De tu presente Te quedas En nada El lente De tu presente Te muestra temores Retos Miedos Pero escúchame ¿Tú te has preguntado Cómo ven Desde el cielo Tu vida? ¿Cuántos quieren saber Cómo se ve la vida Cómo te ven A ti desde el cielo? Te tengo Una oferta Todavía mejor No es Cómo te ves Hoy Sino Cómo se ve El final De tus días ¿Cuántos quieren? Es que Dicen que no es bueno Contar el final De la película Pero Dios Para alentarnos Dejó el final De tu película En la Biblia ¿Quieres saber Cómo terminas tú? No, si no No les digo Tampoco les puedo Rogar Yo estoy brigando A decirles Una cosa interesante ¿Desean que les cuente O qué? Ok Pasan años Te vas de esta tierra Mira cómo te ven En el cielo Vamos a quitarle A esto El plural Para hacerlo singular Para que tú No te sientas Parte de un montón Sino que sepas Que esto Habla de ti Apocalipsis 12-11 Revelations 12-11 Y él 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 Ella Póngale su nombre Ponga su nombre Tú Le ha vencido Por medio de la sangre Del Cordero Y de la palabra Y de la palabra Del testimonio De ellos Y por haber Menospreciado La vida Hasta la muerte Tu historia Está contada Como la de un Gran vencedor A mí no me importa Si tú has sido Un derrotado Hasta aquí Pero en el cielo Saben que el final De tus días Será la de un Gran vencedor Tu historia Termina con beso Y todo al final De la película Tu historia Va a terminar Gloriosamente A mí no me importa Tu presente A mí no me importa A tu pasado Porque ya Jesús Lo llevó Lo que estoy seguro Es de tu futuro Para Dios Tú eres un vencedor Ya en el cielo Hay una película Del final de tu historia ¿Cómo es que tú Obtienes esa victoria Que en el cielo Ya está determinada? Primero por la sangre Del Cordero Tu victoria No depende De tu capacidad De tu virtud De tu inteligencia Tú tienes que vencer Porque Jesús Venció Su sangre Te da la victoria No importa No importa En qué situación Estés No importa Si todo parece Que no tiene norte Y no tiene solución Piensa en la sangre Piensa en la sangre Invoca la sangre Llama a la sangre Quien invoca la sangre Llama a la victoria De Dios Pide la sangre Sobre tu vida Pide la sangre Sobre tus hijos Pide la sangre En tus finanzas Pide la sangre En tu salud Pide la sangre En todas circunstancias Adversas Lo primero Que te da la victoria Es la sangre De Jesús Lo segundo A ti te vieron Victorioso En el cielo Y la Biblia Cuenta por qué Tú venciste Por la palabra Del testimonio Tuyo Es decir Tu boca Habló En fe Y Dios Hizo Tu lengua Es Dice la Biblia Una pluma De un ligero escribiente De un escritor Tu estás escribiendo Tu vida Con tu boca En el cielo Te ven como un vencedor Porque cuando no tenían Ni para comer Tú podías En tu boca El poder Mi Dios Pues suplirá Todo lo que me falte Conforme a sus riquezas En gloria Y los demonios Se rascaban la cabeza Todo el mundo Te decía Ese hogar suyo No tiene solución Y tú llenabas Tu boca De palabras Inefables En Jesús Son benditas Todas las familias De la tierra Tu boca Tiene que testificar Lo que Dios Ha dicho Y ha hecho Cuando tú Pones en tu boca Las palabras Que Dios Ha dicho Esto tiene un efecto Primero en los que Te rodean Una persona Se rodea De gente Con el espíritu Parecido A su boca Es por eso Que un chismoso Se rodea De chismosos Un mentiroso Se rodea De mentirosos Una persona Amable Se rodea De gente Amable Tu boca Determina El espíritu Que te rodea Pero escúchame La palabra De tu boca Tiene un efecto Aún más productivo Sobre tu propia Alma Cuando tú Hablas Le estás dando Órdenes A tu alma Y hay otro Efecto Importante De tu boca Cuando tú Hablas Tú estás Afectando Las estrategias Del enemigo Que quiere Hurtarte Matarte Y destruirte Te aparece Una noticia De esas Catastróficas El diablo Mira a su demonio Y dice Ahora si lo voy a ver Caído Con esto Como diría Un montañero Se autosuicida Después le explico Eso Cuando recibe La noticia Y pones En tu boca Yo sé Que mi Redentor Vive Y aún Del polvo Me levantará El diablo Se rasca La cabeza Y dice Y este Que es lo Que está Diciendo Será Que no Ha entendido Lo que Le llegó Y te mandará Otro mensaje Dañino Y tú Sigues Confesando Si Dios Está Conmigo Quién Contra Mí Y el diablo El demonio Le dice Yo creo que no he entendido Te manda otro dardo Esa es la razón Por la que Tú ya has experimentado Que un dardo diabólico Viene con otro Y con otro Y con otro La razón Es porque Tú estás Confesando La palabra Y no es que El diablo Te mande Los dardos Él te los envía Pero es Dios El que le ordena Pastor ¿Usted qué está diciendo? ¿Cómo que el diablo Le va a permitir Al diablo Que me mande Más dardos Y yo estoy agarrado Desde la brocha Ya no sé Para dónde Me vas a agarrar Y el Espíritu Santo Te mira y te dice Cada dardo Tú sacas Una nueva palabra Y con esa palabra Estás construyendo Una nueva victoria Cabezón Porque cuando Te tengo en paz Cuando te tengo En paz Y en comodidad Deja de hablar Lo que tienes que hablar Entonces tengo Que usar al diablo Para ver si esa boca Habla lo que el corazón Cree Y lo que viene Es un honrón De esos poderosos De parte del Espíritu Tome diablo Y sale de tu vida Pero hay que confesar Y la última clave De tu victoria En la eternidad En el cielo Te ven como un vencedor Porque así Vas a terminar La tercera razón Porque menospreciaste Tu vida Hasta la muerte Tu fidelidad A quien fue fiel Por ti Hasta la muerte Es la clave Para que tú También seas victorioso Dios siempre Respaldará A los fieles Es decir Que desprecias Tu vida No es que Te vayas a morir Físicamente Pero si es Morirte A tu propio yo Tu victoria Se debe A que tú Has decidido Obedecer a Dios Por encima De lo que tú Mismo piensas Por encima De tus conveniencias Por encima De lo que viste A tus tíos Abuelos Y padres Has decidido Obedecer a Dios Por encima De tu comodidad Es eso Lo que te hizo Un vencedor En tu paso Por la tierra Sin Cristo El hombre Es un fracaso Más allá De su éxito Terrenal Tú puedes Alcanzarlo Todo en la tierra Si no está Bien con Dios Eres un fracasado Disfrazado De exitoso Todas las cosas Y todo el que pierda Su vida Por causa De Jesús La hallará Porque Que aprovechará Al hombre Si ganare Todo el mundo Y perdiere su alma O que recompensa Dará el hombre Por su alma Sin Cristo Serás un fracasado Así los hombres Te tengan Un monumento Por tu éxito Cuánta gente Considerada exitosa Se suicida Y se le suicidan Sus hijos Un hombre muy rico Y poderoso Salomón dijo esto Hay un mal Que he visto Debajo del cielo Y muy común Entre los hombres El del hombre A quien Dios Le da riquezas Bienes y honra Y nada le falta De todo lo que Su alma desea Pero Dios No le permite Disfrutar de ello Aquí no se trata De tener Aquí se trata De disfrutar Lo que se tiene A veces por anhelar Más no disfruta Lo que tienes Y es la razón De tanta derrota En medio de la iglesia Gente amargada Con Dios Porque no le ha dado Un carro nuevo Y no le ha dado Gracias a Dios Por los piecitos Que tiene Para ir a coger bus Necesitamos Entender Que nuestra victoria Está en Jesús Tú eres más que vencedor A través de Jesús Yo quiero que te coloques De pie por un momento Allí donde estás En Jesús Tú tienes victoria Sobre todo poder Del mal Yo quiero que tu espíritu Recibe esta palabra Escúchame lo que Dios Te está diciendo Tú tienes poder Sobre todo mal Sobre todo mal Que venga sobre ti Por el sacrificio Por el sacrificio De Jesús El mal No te puede destruir El mal Te puede llegar Y hasta dañar Un momento Pero no te va a destruir En Jesús Tú tienes victoria Sobre toda circunstancia De tu vida Circunstancia Van y vienen Nos amenazan Con decirnos Que son eternas Pero no es verdad Las circunstancias Las circunstancias En Jesús Tienen que pasar Tienen que pasar Yo te estoy diciendo De parte de Dios Tu circunstancia Tiene que pasar En Jesús Tú tienes victoria Sobre toda oposición Sobre toda oposición No importa Quien sea el hombre Que se te ponga Al frente Lo grande que sea Y lo pequeño Que tú seas Más grande que Jesús No hay nadie Escrito está en la Biblia Grande es el Señor Solo Él es grande En Jesús Tú tienes victoria Ante todo reto Que tengas que enfrentar No vas a ser cobarde Vas a enfrentar Lo que sea Y lo vas a pasar Porque Jesús Ya venció Para que tú puedas vencer Levanta tu manito Al Señor Gracias Padre Levanta tu manito Levanta tu manito